Asisten Arturo Núñez y su esposa a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club Rotario Olmeca. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez y su esposa, la señora Marta Lilia López Aguilera, asistieron como invitados de honor a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club Rotario Olmeca Villahermosa, cuya presidenta es Silvia Margarita Ávila Sabido. En presencia de Normando Ariel Medina Castro, gobernador de Distrito 4200, el mandatario electo encabezó la entrega de botones a cuatro nuevos socios de ese club.